Hola, buenos días. Hoy es el primer domingo del año y bueno, hemos decidido que para ir a la iglesia vamos a ponernos un poquillo mejor arreglados. Hombre, normalmente vamos a bien arreglar ellos, pero esta vez vamos a ir mejor todavía. Este traje es de cuando se casó mi cuñada, la hermana, la que bella. Hace ya 20 años. 19 años. Hace ya 19 años. Hombre, me está un poquillo ajustado. Pero dentro de lo que cabe, está bien. Y aquí mira ella, mira qué guapa tú. Una maravilla. Echa una maravilla. A ver, déjame, vamos a andar un poquillo para allá. Mira, no se puede reír uno. Esto es muy serio. Y esta es la primera vez, sí, la primera vez que voy a andar sin muletes, nada más que ella es mi muleta. Vamos a ver. Venga. Y ya, pues vea que nos vamos acercando. Espérate. Ya. Uy, ya es mucho. Ahora vamos a dar la vuelta. Venga. Este fue el motivo por el que me caí de rodillas. Y la columna me... Bueno, las dos vértebras me la hice una puñita. Ay, ya está. Ayúdame. Ay, ayúdame. Ayúdame a sentarme. Venga. Ay, ya está. Apaga. Aquí no, no. Ahí está. Pues venga. Venga. Bien.